Vamos a hablar de este accidente de siniestro vial en la Ruta 3 con una persona que manejaba en completo estado de ebriedad porque le dio 2.2 el porcentaje de alcohol en sangre a este hombre que no ocasionó una tragedia en la Ruta 3 de Milagro. Sobre las 8 de la mañana ocurrió esto entre la Rotonda del Triángulo y la Rotonda de Indiada. Un conductor de 47 años que guiaba el Chevrolet Corsa perdió completamente el control, se despistó y bueno con esa cantidad de alcohol en sangre no es para menos y la sacó baratísima y solo impactó el guardarrail que fue lo que frenó la marcha y no involucró a ningún otro vehículo. Como decíamos le hicieron el control de alcoholemia, ¿saben cuánto le dio? Hoy estamos en el marco de la ley de tolerancia cero, 2.25 gramos por litro de sangre. Más que borracho estaba y fue el protagonista de este siniestro vial en Ruta 3. Más que borracho estaba y fue el protagonista de este siniestro.